La primera biblioteca privada en hacerse pública está en Zapopan, es para todos, es gratis y no requiere trámites para el préstamo de libros. Se trata de la biblioteca de barrio ubicada en la casa del escritor jalisciense Dante Medina, quien decidió compartir sus libros con todo el que lo desee. Esto es un asunto de amigos, es un asunto de barrio, es un asunto de vecindad, no se trata de desconfianza. La biblioteca estará lista para atender a los ciudadanos desde el primer mes de 2013 y Dante espera que se sumen más bibliotecas de este tipo. Me gustaría que mis colegas que tienen bibliotecas como las mías sigan el ejemplo que es lo que hablamos con Guillermo Gómez, que esto sea una especie de costumbre ya. ¡Gracias!